No estoy aquí para abusar. Con la que seguramente muchos de ustedes se van a sentir identificados. Se llama Heridas que se curan. No estoy aquí para abusar de mi insistencia. Ni quiero ser el enemigo de tu paciencia. Me quedó claro que a ti ya no te interesa el compartir conmigo todas tus tristezas. Si te preguntas a qué vengo en esta noche no es hacerte ni un reproche ni a pedirte que regreses. Vine aquí para decirte unas palabras que tal vez te suenen raras porque en ellas no hay rencor. Cuando dijiste que te irías de mi lado me dejaste muerto en vida sin pensar en el milagro que vendría después que tú me dejaras con el pecho agonizando alguien más curó mi alma. Por eso vine a agradecerte que me hayas engañado. Gracias a eso un nuevo amor a mí ha llegado. Un nuevo amor que me ha enseñado que hay heridas que se curan. Mientras tanto tú estás llena de amargura. Sobre todo te agradezco que me hayas enseñado que eres tan poquita cosa comparada con la que hoy tengo a mi lado.